Bueno, aquí estoy con Mariana Sabatí. Para mí es un gusto, Mariana, poder estar contigo después de tantas cosas que has pasado en este año. Ha sido un año intenso. Un año intenso para ti. Pero eso es bueno. A mí los años aburridos no me gustan. No, no te gustan. ¿Has tenido años aburridos? Aburridos y malos. ¿Ya, por ejemplo? Por ejemplo, yo recuerdo la época que salí de Gama, por ejemplo, cuando a mí me despidieron. ¿Quién te despidió, Mariana? Pues en realidad, no sé, pues imagino que los jefes, los ejecutivos en algún comité, primero me dijeron que se iba a renovar el contrato. Era un poquito desordenado el movimiento ahí, ¿no? Entré por unos proyectos que demoraron casi un año en salir al aire. Pero estuviste también en un programa en Gama. Claro, pero ya se entró de una manera desordenada. O sea, cuando entran, te contratan, pero no tienen qué hacer contigo. Eso que estás cobrando el sueldo sin hacer nada. Uno se siente como, vas a calentar el puesto. Después de eso ya salió un proyecto. No, yo un poco quemarte. Claro. Un poco quemarte porque si te están pagando y no sales al aire, oye, internacionalmente, era la forma como queman los actrices, los actores y las actrices. Yo creo que en realidad no lo hicieron por eso, sino más bien porque me querían, pero no sabían qué hacer. No saben qué hacer contigo. Pero ¿qué hago con ella? ¿Qué quise saber qué hacer contigo? Ese sí, ese sí. Pero a la larga, bueno, terminaron haciendo algo que no fue nada del otro mundo. Y al final les terminaron sacándome a mí, pusieron otra tanda de animadores. No funcionó, dos, tres meses se terminó. O sea que igual de alguna u otra forma iba a estar afuera, sino que con liquidación hubiera... Con liquidación es más bonito que sin liquidación. O sea, ¿y fue sin liquidación? No, porque me despidieron, fue con liquidación. Ah, con liquidación. Ah, completo. O sea, me han liquidado tres veces. Y si no, ¿tú se relajo? O sea, no, yo soy incapaz. Yo tengo una liquidación todavía por ahí guardada, que no voy a decir de quién. Ah, no te creo. Que no le he cobrado todavía desde hace muchos años, que es mucho dinero, pero que no quiero tener rollos. No, no puede. No, dime, dime. No, no me sería alegre. ¿Sabes qué? Casi peco de ingenuo y se lo digo. Oye, ¿cómo es que ha funcionado tan bien con Kikín? ¿Sabes? Dame la receta. Todo el mundo dice que a Kikín, o sea, Kikín tiene un carácter bien fregado. No, ya me contaste eso, gran manada, de chones, que era como yo. Se le sale el chonero que lleva dentro. Ya ese cuento ya me lo comiste. Pero porque yo creo que el yin y el yang, que uno tiene la horma de sus zapatos, necesito alguien que me, como caballo chúcaro, ¿no? Exacto. Que te dome. Que me tente un poquito, me dome, me coja la rienda, pero cuando yo, por ejemplo, quiero salir con mis amigas. ¿En qué deja? Claro, por ejemplo, en carnaval hemos decidido con un grupo de Rocio Dún, un grupo de amigas, que nos vamos a ir a pasar carnaval las chicas a este Cancún, creo que es. No sé dónde, a mí que me lleven donde sea, en grupo de chicas. Y Kikín, me dijo, ya no tengo problema, anda. ¿En serio? Sí. ¿Y no serías capaz de poner los cachos? No, eso no, no. Ya a esta altura no estoy por esas cosas. Ya mis pellerías las hice los ochenta, noventa. ¿Y pusiste cachos? En los dos mil, sí. Harto. Y los puse, harto no, pero sí puse. Yo me acuerdo que una vez me llamaste, que uno que empieza con A y la P es con P, entonces recuerdo que María me llamaba, ¿no? Entonces, Mariela, soy cachuda. Y yo, ay, ¿qué pasó? Entonces estábamos en esa época que había Arla, parra. Que salíamos bastante, porque Mariela nos... Claro. Yo salí mucho tiempo, Mariela dejó de salir y yo seguí saliendo. O sea, yo seguí con la parra, Mariela, una época. Pero sí tuvimos una... Una poquita. Un tiempo, ¿sabes qué? Parece mentira, porque nunca se habla de eso. Esa época donde parreamos, nos vemos en los bares. Y en las discos, mira. Qué buena época. Qué buena, claro. Pero yo me acuerdo de mesurarse. Oye, ya somos más sensatas. Sí, ese hombre se me hizo tontería y media. Además, hasta me decían que salía contigo, yo sufría. ¡No, Mariela, todo! Él también te dijeron que salió con... Sí. Pero supuestamente yo salió con todo tu ex. Por favor, aclara el tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están indilgando, amigos? Porque no he tenido. Porque así son. Así tú sabes que son los... Pero tienes un grupo... De repente tienes un grupo de amigos que de repente mete carbón, Mariela. Todos, todos. Pero como para sacar ventaja y hacer que armar a otra gente. Yo no sé para qué. Porque te has peleado con algunos que te han hecho cierto daño, ¿no? Pero es que es por eso. Pero me he peleado ya a larga instancia, ya no tanto. Ya aprendí. Ahora soy un poquito más prudente, menos confiada. No desconfiada, porque para que yo tener que me dañen el alma, prefiero seguir confiando que me hagan tonteras. Claro. Un alma así, prejuiciosa y con miedo y desconfiada, no la quiero. Sí, pero también las costuras son muy altas. Sí, tampoco soy la lerta de antes que me robaban y me engañaban y me hacían tonteras y media y me quitaban novios y se me llevaban a la casa en peso. Eso ya no. ¿Quién te quitó novio? ¿En serio? ¿Te quitó? ¿En serio? Yo creo que nadie le quita nada a nadie. Porque si se fue porque no es tuyo. ¿Alguna amiga? Una vez tuvimos, incluso hasta lo hablamos con Anderita Bucarán, que era amiga de mi hija. O sea, primero yo no debí salir nunca con chicos tan jóvenes. ¿Con quién salís? Pero por un peladito por ahí, que ya ni me quiero acordar. Ese hombre está casado, tiene hijos, eso ya es un pasado. ¿Ya te ibas a casar? Pues si se le hizo una portada, no tiene novia. Una ablaca de estupidez y se le ocurre cada tontería el momento de la vida. ¿Qué le pasó a María? No, sí, yo también me digo lo mismo ahora. Cuando doy marcha atrás en el cerebro, yo digo, Jesús, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué cosas que se le ocurren a uno? No era una mala persona, ojo. Si no, que era un chico muy joven y obvio, pues se combinaba más con la muchachita que conmigo. Claro. Pero pues, este, por ahí. La plena. Y André. Porque André es una niña para nosotros. Claro. Claro. Y un día sí nos sentamos muchos años después y digo, bueno, sí, María, la verdad es que sí, me echó los perros. Yo vacilé con él, lo debía hacer. Lo digo, no, yo tampoco debí salir con un chico tan joven, porque con niños se acuesta, orinado, amanece. No hay duda. Entonces, tuve lo que me merecía. Claro que sí. Ahí está. Y a la larga, pues, terminamos como gente adulta y madura en un futuro, ya conversándolo y riéndonos. Claro. Con Andréa Bucaram. Cuando en un momento nos pegamos la pelea del siglo, que a la larga. Y todo esto de televisión, María. Porque, ¿cómo que era? Fue televisión, claro. Pues, en esa época no había el filtro. Tú sabes que no había la ley de comunicación. Y tú en televisión decías lo que te daba la gana, cómo te daba la gana y a quién te daba la gana. Oye, ¿te han moderado con la ley de comunicación? O sea, ha obligado, ha obligado. Claro. A, por ejemplo, a mí no me molestaban las cámaras ocultas. No ocultas, pero cuando tú estabas y venía el reportero. Tipo Magali TV. A ti una vez te lo hicimos con un novio, me acuerdo, paparazzi. Obvio, claro. Que estaba, nadie sabía que María le salía con alguien ya como por muchos meses. Y estaba en una cafetería de paparazzi. Años, años. Y papá, años estaba, imagínate, nosotros recién nos entrábamos y paparazzi por el vidrio, por la cámara oculta. Fue terrible. Este grabando, toda la que se cogía las manos y tomaba el café. Ahora tú llamas y dices, te prohíbo que saques esa nota y te ponemos un emoticón en la cara o te bluremos en la cara. No te igual sales. Es otra cosa. Pero ya es diferente. En ese entonces que te prohíbo, que te prohíbo, que ya grabó, ya grabó. Oye, el paparazzi se subió al techo de mi casa. Eso lo enseñé yo. Sí, ¿por qué? ¿Y tú qué techo te has subido? Lo hacía subir. Tú eres una gata bajo la lluvia. Yo le enseñé lo que él tenía que hacer. Gata sobre el tejado. Sabes que en las bodas, por ejemplo, cuando había una boda, me acuerdo, en la playa. ¿Ya? Y había un murito. Eres terrible. Para tener imágenes de la boda. Primero le hice poner una escalera, subirse y desde un techo, desde un lugar, así, en la escalera, grabar todo. O sea que tú lo formaste al paparazzi. Sí, yo acuérdate que Emilio, paparazzi, a muchos de ellos los cogí bebés. Dios mío, en la maldad, María, en la maldad. No, en eso no, porque no soy mala. No. Soy imprudente, pero no mala. Eso es como lo he conversado con Gabriela. Imprudente, pero no malas. No, en la maldad no. ¿Se pusieron de acuerdo en que decir lo mismo? Una vez, este, yo, ella dijo que algo se quejó en el programa donde yo estaba en esa época de jarabe. ¿Cómo se pelearon también? Claro, de jarabe, pero fue con jarabe más que conmigo, porque en realidad los comentarios fueron de Paulita, ¿no? No, el roce fue con ella, pero para hoja, a ver. Me tenían María en toda tapadita, linda. Oye, sí, es que me puse lo primero que encontré porque me di cuenta que dejé la ropa en el canal. Lo primero que encontré, dejé la ropa para el programa de hoy. Pero está linda. Que es la que me gusta, me encanta. Me encanta, un look bonito. ¿Cuándo soy la Gaby? Esta me desvirtúa, menos mal que tengo agilidad mental. No, no, que virtúa, yo no soy la que te desvirtúa. Que tengo agilidad mental porque como yo, yo me regreso, me muevo, me pone, me llevo. Exacto, bueno, ya, entonces la Gaby. Con la Gaby, nada, entonces le molestó algo del programa en sí, este, y que si le estaban haciendo linchamiento mediático, lo cual no fue cierto, no hubo linchamiento mediático nunca, pero no fue personal conmigo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, si tanto le molesta, ahí sí, yo me puse un poquito, qué raro, que yo me ponga seria, seria primero. Y conteste ya con convicción y un poquito molesta. O sea, siempre y tú un poco de la cosa, qué chévere, ¿no? Sí, ya no me hacía gracia, ¿no? Si tú estás trabajando en farándula, en tu programa de variedades, y toca el segmento de farándula, y te veo como pez en el agua, y vibras con la farándula, no vengas a criticar cuando lo de la farándula habla de ti. Pero cuando, pero, 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 ¿diste una entrevista de expresiones diciendo que estabas contenta de que ella haya salido de la farándula? Es que creo que es lo mejor que pudo hacer, o sea, yo, es una opinión personal como María Sabate, no que estoy contenta porque se fue, ah, que bueno, ya no haces farándula. Si se sentía tan perjudicada, se sentía tan incómoda, ¿para qué está en algo que...? Es que la verdad es lo complicado, tienes que aprender a dar y recibir. Y combinaba con políticas más duras todavía, entonces creo que era una combinación mortal lo que tenía ella, política con farándula. Pero, si sufría, salta de la farándula, que no es para todo, no es para gente sensible. Ábranselo sensible, por favor. Oye, exacto, exacto, es verdad, es verdad, para gente que no soporta mucho, hay que tener un poquito de aceite. Escúchame, pero tú estuviste como metida en la política con el tema de Jacobito, eres súper amiga de Jacobito. Ay, claro, pues. O sea, eres súper amiga de la Bucará. Yo no tengo problema ni con la familia de ella, ni mucho menos con la familia política, entiendo que un esposo salga a defender a su mujer. No era conmigo de manera personal, era con Arabe de Pico, era con el programa, no era conmigo. Y exclusivamente el comentario fue, sus roces eran con Paola, no eran con Mariana Zabate. Pero yo fui la que contesté porque me sentí, era lo que yo opinaba, y aunque no es que me arranche pito ajeno, pero tenía que decir lo que opiné. ¿Qué opinas tú de arranchar pito ajeno? Yo soy arrancha pito ajeno, si saben que no lo supero. Sí, yo arrancho pito, yo siempre me meto, meto cuchara. Bueno, porque por eso era la reina de la farándula, porque arrancha pito ajeno. De la prensa rosa era por mi vida amorosa, que daba muchas páginas que llenaran los cronistas de espectáculos. Por eso es de la prensa rosa, no creas que de la prensa rosa es por... No, y de la farándula no te gusta ser la reina. Reina de la farándula, está bien, que hablen de mí, o sea, por ahí no me acuerdo lo que dijo Salvador Dalí, que en paz descanse, pero dijo algo bien bonito, fue Picasso, Picasso Dalí. No, ya, los dos son tus coterráneos, deberías saber por qué eres canalada. Hablen bien o hablen mal, pero que hablen y no sé qué más. No, los perros ladran y estamos avanzando. Ese es Quijote, ya no cambiamos de pintor. Ya no te hemos cambiado, los pintores... Por el español, por el español, el español. Pero por la madre patria. Sancho, Sancho, Sancho. O la madre patria anda a la baile. Salud por la madre patria. Dice, pero si hablan mal de mí, dice, es mejor. Ya basta. ¿Por qué significa que estás en la pasada? No, mejor dar una vitivía de Margarito. Amar le pude al sol de la existencia. Eso, salve a patria mil veces. ¡Oh, patria! El chao y la popi destruyendo la literatura, la pintura. No, 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 sabe que habla de farándula. Si volvamos a nuestros temas del diario Vivir, que son un poquito. Mi vida, yo estaba viendo tu biografía hoy día y me centré en un... ¿Y qué ahora qué hice? Me da chiste, me da... ¿Qué dices? Que te enteraste que Carlos Bera se quería casar contigo en la prensa. Sí. Oye, a ver, cuéntamelo. Así, despacito, ¿cómo fue? Ustedes tenían un torrido romano. No, no íbamos a casar con 45 días. Yo sé. Ya habíamos hecho pedida de mano. Yo sé, claro. Espera, es que estaba haciendo una cronología. Mi papá se lo amaba con la acción y la mamá me amaba con la acción. Carlos Bera, el rey de los periodistas, bueno, en esa época. De la seriedad del periodismo político del país. Claro, exacto. Y en el ámbito económico y con la farándula. ¿Sabes qué? Y por eso nunca discutimos. Yo voy a seguir con mis animaciones, mis tarismazos, mi vida de farándula. Él no se metía, claro. Él la respetaba por completo. Yo menos me iba a meter en la política y en la economía del país. ¿Ya habías estado con la bacha o no? La bacha vino antes, claro, ya te había tenido hija. Ya con la bacha. La bacha, claro, vino antes. La bacha, claro, vino antes. Porque esto sí nos va a... La bacha vino antes. ¿Podemos tener problemas? No, no creo. Pero, este, en todo caso, yo no creo que estoy... Él dice, le hablan de María Sabaté y tiene terror. Hasta el día de hoy. No, no, pero tenemos buena relación, no estamos peleados. No, 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 sino que sabe que soy de armas tomar y creo que se ha encontrado con poca gente que quiera tomar ese caballo chúcaro también. Esa es la bacha, hoy te han encantado. Pero no, yo terminé porque me tenés que se fue con la ex a la playa antes de casarnos. ¿Cuál es? No es la buena buena, es una chica de agencia de publicidad, no viene del caso. Y yo me puse enojada y le terminé. Pero es un que te termino porque estoy enojada porque tenían asuntos pendientes que arreglar antes de casarse. Claro, claro. Ahora me parece... ¿Y te parece entendible? Ahora sí, en ese entonces no me pareció. No, no, no estoy equivocada. Ni hoy ni ayer. Bueno, entonces yo me hice el analizo y digo, ¿será que fue muy... O sea, si tienen que analizar algo que lo van de lente tuyo, ¿verdad? Muy recta, claro que no. Que el susto pendiente y un viaje a la playa un fin de semana. ¿Y cómo te enteraste? Ah, porque yo me enteré todo. Yo era el FBI en ese entonces, ahora soy medio FBI, nada más porque estoy cansada. Claro, pero antes... No, es que tienes un santo. No creas que también me pego mis averiguaditas por ahí de vez en cuando. ¿Quién te puesto los cachos? No he encontrado nada todo día. No, nunca te he puesto los cachos. Pero, que yo sepa, no. A ver, yo no puedo decir no me he puesto los cachos porque no me entere, no quiere decir que no soy cachuda. Que no lo sepa, no quiere decir que me haya pasado. No, pero ahí te hubiese enterado, pues, Mariel. A ver, bueno, vamos a Carlos. Ya, entonces yo le dije, te termino. Pero el lunes, esto fue un viernes, el fin de semana que se fueron a la playa. El lunes le había mandado un comunicado formal, oficial, comunicado de prensa, cual buen periodista, a todos los medios de comunicación informando que no había boda, que habíamos terminado. Entonces mi shock fue abrir el periódico de la boca de él, o sea, yo le terminé a él, pero él se lo dijo a la prensa, le mandó el comunicado, así por medio de la Presidente de Guayaquil. Pero eso tiene miedo. Perro, o sea, él pensó que esto era una pelea política. Probablemente esto era el tipo, típico chihuahua, andas, pero no hace nada, claro. Él lo publicó con comunicado oficial, con sello de la oficina. No te puedo creer. Y yo digo, igual no me iba a casar, ¿no? Por si acaso, igual ya no iba el matrimonio. Claro, 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 porque ya supuestamente se dio. Pero, ¿y lo llamaste? ¿Le aclaraste la situación? ¿Por qué lo comentaste? Hablamos y un par de veces, pues. No, porque me pareció, ¿sabes qué? Me pareció muy periodístico. Si había terminado, mi forma de parándula es ir y sentarme en tu programa, decírselo a un periódico de espectáculo. La forma de él, como un periodista y un hombre serio del periodismo, fue hacer un comunicado oficial informando los medios de comunicación donde por medio de la presente daba informar más la verdad. ¿Pero te parece eso que estuvo bien? Sí, a mí me parece que estuvo bien. Fue una forma, me imagino, para él seria de que no hayan habladurías, ni lo estén buscando, ni le estén viendo entrevistas. ¿Por qué con la ex, con la que se fue a la playa? No, para absolutamente, para nada, que por gusto. ¿Era por gusto? No, pero ¿sabes qué? Dios sabe por qué hacer las cosas. En la final eso fue muy apresurado y muy acelerado. Fue un poco acelerado. Claro, un poquito. Tuvimos, nos conocimos muy rápido, nos amarramos más rápido todavía. Se gustaron muchísimo, ¿no? Sí, hubo mucho, fue muy intenso. Ya cuando me di cuenta de tener la niña en matrimonio en la mano. Buen sexo, buen sexo, Carlito Veda. Sí, mi esposo, espérate, ¿qué hora es? Ah, está bien, está en la oficina. No, sí, para qué hay que reconocer ese señor. Sí, se emocionó. Es un hombre erudito. Por eso es que está casado tantas veces. Educado, amable, estudiado, con carácter, porque a mí me gusta la gente mangoneada. Y aparte de eso, que sabía funcionar donde tenía que funcionar. Oye, no, pero Kiki, ¿qué quise? Él es una portería, no sirve para nada, no tiene chiquito. No sirve, yo no lo voy a hacer emocionar, que luego por ahí se le abren los ojos a las niñas y me lo quitan. Pero tú, escucha, escucha, por lo tanto a Kiki si lo mangoneas. No, a veces consigo que haga lo que yo quiero y a veces él trata, consigue, que por eso digo que creo que ese es el punto de equilibrio perfecto. Y volvamos a Kiki, que sobre él era pronto. Por eso te estoy diciendo, es el punto de equilibrio perfecto de Kiki, que sabes cuando estás pescando esos atunes gigantes. Suelta, suelta la piola, suelta el hilo y no sabes en qué momento. Y ahora te suelta, te suelta, te suelta. Y ya Kiki te tiene medida. Claro, yo también. ¿Qué momento vas a estallar? En realidad lo que pasa es que él farreó mucho antes que yo, desde que tenía 13, 14 años y andaba de chivo loco por Urdeza Norte, pues somos amigos de barrio, chupando por aquí, peloteando por allá. Pero nunca fue tu novia en esa época. No, amigo, amigo, el hermano de mi mejor amiga. Entonces, él farreó mucho antes que yo. Sin embargo, empecé a hacer las discotecas tarde, a los 23, 24. Tenemos 10 años de diferencia en farra. Entonces, yo ya sigo farreando, pero él ya se retiró hace unos años. Oye, pero, claro, pero él es el más feo que tú has tenido. Pues siempre ha tenido guapísimo. Oye, qué mala que eres. Porque dice el más feo. A ver, a ver. Es lo que es. Roberto Angeleni. Tiene el look de un surfista californiano. Carlos Vera. O sea, Marcelo Fernández. Andrés Pelachini. Tiene sus exámenes. Yo he tenido hombres muy guapos. Hablamos de la belleza. Valentín Sala. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Valentín Sala, sí, tengo que reconocer. Ya no vas a ir nombrándolo. Hoy por hoy. Pas, paso. Que Valentín Sala para mí ha sido el novio más guapo que tenía. Es que en toda mi vida. ¿Cuánto me di a 1,90? 1,90. Ojos verdes profundos. Y yo para besarnos era un problema. ¿Te cargaba? Casi. ¿Con él perdiste la virginidad? No. No fue con él. Mariela, ya me preguntaste eso. Pero no te preguntaste si era con Valentín. No, no, fue con Valentín. Yo era virgen todavía. Ah, ¿y nunca perdiste la virginidad con él? No, pero hacemos nuestras cositas. Para que ella le diga ya cállate. Claro, fue mi papi que reta. Oye, por favor, este hombre está casado con 16 hijos. Obvio. Amor, te estamos haciendo recordar y de todo. Valentín, te quiero mucho. Somos tú y yo. Es un excelente chico muy inteligente. Podemos recordar muchas cosas. Sí, Mariela, podemos decir cualquier cosa. No somos malas, somos imprudentes. No, yo no me categorizo. No soy imprudente. Mala, de repente. De cuando te pinchan. Bueno, la Biblia dice que realmente el ser humano tiene que esforzarse por no ser malo. Porque te sale. A veces, pues, no hay gente con temperamento. Te sale. Entonces, yo prefiero pensar eso a pensar lo otro. Porque si no, me voy a sentir muy buena y es peor. Bueno, pero en todo caso. Y luego buscan de ti. Y hablando de este tema. ¿De cuál es todo? Porque hemos oído 19 temas. Desde la virginidad a los amigos. Vito Muñoz. Ah, pues, bien. Mira, en realidad. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fumaste la pipa de la Paz con Vito después? Tremendo pito. O sea, yo realmente estaba muy enojada. Él, a puerta cerrada, me reconoció a mí con un abogado de... Mira, justo el canal de estoy ahora, de RTS, Rocio Duhm. Mi esposo, él y yo hicimos una reunión después de que yo... Me indignó tanto esto. Pero porque mis hijos, los nombres de mis dos hijos estaban en medio de toda esta publicación. Me hubiera sido solo, Marían, a mí hazme lo que te dé la gana. Pero meter a mis dos hijos se me pareció muy desleal. Entonces, salió la madre de esa fiera que es muy rara. Es que eso fue lo que me dolió. No hubo nada más. Que ni yo misma me la conocía. Y enloquecí. Y entonces... ¿Enloquecí? Enloquecí. Te puso las 10 y dice, ¿cuánto? Yo ni leí. Te puso 10 como cosas. Sí. Críticas mías. Pero en dos de ellas estaban mis hijos de por medio. Y eso sí que no lo soporté. Entonces, me fui por lo legal. O sea, que yo no hago usualmente. Pero mira, si tú sabías que Vito no quería que se nombre... No, yo no lo sabía y absolutamente nunca me ha dicho eso. Yo lo entrevisté a él con su hijo. Yo tengo una entrevista de Vito con su hijo. Me la dieron juntos. El hijo no es ni oculto, ni... No, no, obvio. Ni es un secreto, ni... Y la madre es tu amiga. Y la madre es mi amiga. No, aquí fue porque él hizo... Yo acabo de llegar a cumpleaños, lanzamiento de su libro. Acababa de entrar. Y me preguntaron por dónde lo conocía. Sí, si bien es cierto, lo conozco... Por la televisión. Quizás antes, él lo ubicaba con que lo conozco cuando empecé en televisión porque yo hice algunos castings para trabajar para Vito. Este no. Él y yo nos conocíamos desde que yo tengo 15 años porque la novia de él era... Yo era novia del hermano. Ya. Entonces vivíamos en frente. Mi amor. Y nos veíamos, y nos veíamos. Y yo... ¿Qué es lo de tu hijo? Oye, mi amor ya lo que... Mami, mami, ¿qué qué? Estoy en el aire, pues. Ya, voy a ir a la casa de tu pana. Me preguntan en vivo si pudiera volver a ir a la casa de un pana. Yo lo conocía por el novio de mí, de la hermana de mi novio, que tuvieron un hijo y mi amiga cuando tenía 3 o 4 años se fue a la casa con el chiquito y ahí quedó. Nunca, después, en ocasiones que vino, los entrevisté juntos para programas de televisión. O sea, ¿no sabías que le iba a molestar tanto? No, es que yo no sabía ni siquiera que en el libro no estaba la parte. No lo sabía. Yo acababa de entrar, ni siquiera había visto el libro. No había leído el libro tampoco. No sabía. Pero si no lo lanzaba. Mi amiga no me comentó que había problemas internos, ni él me lo había comentado. Pero si eso es Vox Populi, Mariana. Que tiene que tenía problemas con el hijo, yo no lo sabía. Por lo menos internamente dentro de nosotros. Pues yo no me había enterado y pequé ahí de ilusa y conté esta historia y a él le molestó, pensé que lo hice con mala fe. No lo hice con mala fe, después me enteré de que el capítulo del hijo ni siquiera está dentro del libro. Pero a ver, si hace 6, 7, 8 años me dio una entrevista con el hijo. Padre e hijo, así se llamaba la entrevista, me acuerdo que era para algo de Canal 1 que yo tenía, que no sé si era Solas con Mariana, Solas con Mariana, creo que era algo así. Padre e hijo, y hablaron durante una hora de ellos, de su relación y todo era maravilloso. Yo en los años subsiguientes me perdí cualquier cosa que haya sucedido, que me enteré después del pito que se armó. No fue con mala fe. ¿Y quién fue el link que me reconoció? Tomar la pipa de la paz. Cuando ya las cosas se pusieron super, porque a ver, demandar requiere mucho esfuerzo emocional, psicológico, te cansa. O sea, es trabajo, no creas que te pongo la demanda y dejo el abogado. Tienes que ir a audiencias, es desgastante. Porque las cuestiones de abogados es como la política, es como la farándula, a veces es media baja. ¿Tú te casaste con Kikín? Yo claro, dos veces, dos veces, hermano. ¿Te has casado dos o tres veces? ¿Cuántas veces? Yo me he casado. Te digo, porque divorciarse también es un... Con Marcelo, que el divorcio fue el más rápido de mi vida, creo que menos de un mes ya estábamos divorciados, civil y eclesiástico, divorcio, anulación de matrimonio. ¿Lo hiciste completo? ¿Por qué? ¿Cómo lo lograste tan rápido? Lo hizo Marcelo, yo no lo hice. No tengo nada que ver en eso de ahí. Marcelo, es anulación de matrimonio eclesiástico, católico eclesiástico. No tengo la menor idea cómo lo consiguió. Eficiente el chico, ¿no? Es muy rápido, cuando quiere algo lo consiguió. Imagínate. ¿Cómo hizo? No sé, porque como a mí me importaba un pimiento, se salía la anulación eclesiástica o no salía, yo no me metí. Claro. Yo no metí. Solo te llegó la comunicación. Solo te llegó la comunicación de que yo puedo volver a casarme por la iglesia católica cuando me dé la gana. Pero no te has vuelto a casar. No, no. ¿Por la iglesia no? Y por pudiéndome haber casado por la católica. ¿Qué quinto que es evangélico? Yo, más que nada, lo llevé. O sea, él es de todo. Nosotros somos budistas, Hare Krishna, evangélicos, católicos. O sea, según cómo en ese momento nuestro espíritu... Depende de lo que haya que celebrar. Nuestra alma está, ¿no? Católica de bautizo y porque estuve en colegio de monjas toda mi vida. Pero después descubrí que la religión cristiana tiene muchas cosas que a mí me agradan. Sí, sí. Y que comparto más con ellos. Pero también, si me pongo a analizar, comparto muchas cosas del budismo. O sea, sí, pero más que nada... No creo que te tengamos en posición zen alguna vez. Sí, también. Lo uso mucho. Créeme que leer a Buda, ¿no sabes cómo? Me ha ayudado, hermana. ¿Cómo me ha ayudado? No creo, María. Para mí, para comentar... Imagíname mi mantra haciendo yoga, que Barbie me ha visto, en la orilla del mar. Imagínate. Oye, nena, cuéntame algo. ¿Quién fue el link? ¿Quién fue el link? El link al principio cuando ya... Para la pipa y la paz. Vito, cuando yo enardecí y luego se tranquilizó un poco, al inicio, de todo relajo, vino Rocío Dunn con este abogado de RTS a hacer una cena donde Vito me pidió, y me la pidió, dijo que reconocía que su página sí era su página, que él había mandado a hacer eso, que se le fue la mano, que se extralimitaron, lo cual no lo creo todavía, creo que sí fue pedido especial con dedicatoria, que se le extralimitó la mano al periodista, que había sido sancionado, multado, que me pedía disculpas y que iba a pedir las disculpas correspondientes de la página y en televisión. Sí, María, o sea, estaba tranquilo. Sí, pero él no pude retirar la demanda porque ya no depende de mí. Cuando tú pones la demanda en una fiscalía, el fiscal decide si va a seguir y procede para que continúe o no procede. Y no la pude retirar porque se me fue de mis manos. Eso ya el fiscal decidió que iba a continuar. Entonces se quedó en esa conversación. Después, lo que hicimos fue Olga María habló, que confío mucho en ella, y una mediación. Están las mediaciones que vienen por parte de la prefectura y las mediaciones particulares. Es una mediación particular, se firma un acta en el que sean acuerdos reservados. Obviamente el acuerdo no es que yo no pueda hablar de Vito porque soy periodista y esa ley mordaza a mí no me la pone nadie en la boca, ni que él no pueda volver a hablar de mí porque tampoco si algún día tiene algo para aclararme. Pero por lo menos en internet. Lo va a hacer. Pero digamos un pacto de damas y caballeros escrito, legal. Y hasta ahora lo mantenemos. Y nos vemos en reuniones, conversamos. No va a ser nunca lo de antes porque la amistad es como una copa muy fina de cristal. Se rompe la pega, pero ahí ya quedó la marquita. Bueno, y cuenta, ¿te has peleado con alguien de ahora que saliste en el Amazonas? No, mira, te estoy diciendo, no, me molestó y no te lo voy a negar. Nunca en mi programa lo arremetimos, ni lo aclaramos, ni los tomamos en cuenta siquiera. Me molestó mucho que ni bien yo salga porque cuando salí me fui con mucha pena porque salí por la puerta grande. Salí por una nueva propuesta mejor laboral y económica. No porque tenía problemas, al contrario, me fui que amando a todo el mundo. Una buena oportunidad de crecimiento laboral y económico. ¿Cómo vas a decir que no? Los programas y proyección internacional, más dinero, era imposible decir que no. Ni siquiera escuché, me preguntaban, ¿qué querías? ¿Qué quieres? Y yo les decía, nada. No quiero nada, quiero coger esta nueva oportunidad. Es lo que yo siento, mi corazón siente que debo hacerlo. Pero estabas como que querías ir hace tiempo porque tú estuviste coqueteando con En Contacto mucho tiempo. En Contacto, pero fue meses antes. O sea, ya como que querías salir. Me salieron oportunidades. No es que quería, no es que quería. Me vinieron las oportunidades una atrás de la otra. Mira, quizás Contacto no era. Era esto de aquí, Dios sabe por qué hace las cosas. Y les dije, incluso hablamos, mira, cuando me vaya no nos peleemos. No caigamos en esa pelea porque vamos a hacer competencia de yo saco tus cueros sucios al sol. Además que se había tuvido milagros. Pero no hicieron eso, cogió Emerson, hizo un personaje, Soraya, la que hacía la de la maldita lisiada, la de la marginal. ¿Eso te molestó? Claro, porque ese personaje vino y atacó en, bah, se llevaron un ingrediente del jarabe, pero aquí está el resto. Ya, eso te molestó. ¿En qué pensaba la productora? Pensaba cómo se llevaba la gran cosa y no le sirvió para nada. Toda la lista les va mal el rating. En base a nada porque era falso. Entonces, eso es lo que más me ardió todavía. Si tú vas a decir, ay, mira, o sea, meter la llave en el dedo, te llevaste a Mariana y pensabas que ibas a sacar diez veces más rating. Y no lo sacaste. Mi familia es bien conchuda. Qué brillo. Y no fue cierto. Contale que no se pasen los ratones, ñaña. No, no, no come ratón. No come ratón, María. Come pájaro. Ah, chuzo. Come cuanto animal vuele. Es como de aquí, ¿quién? Las ratas se comen, las chihuahuas se comen a las ratas. Ay, cállate, cállate. Te lo juro, los gatos se comen a las patas. Pero bueno, me molestó esa deslealtad. Los desplegadores perfectos. Me molestó esa deslealtad de que se hayan metido. Primero, que yo nunca hablé de la sintonía de nadie. Segundo, que era mentira. No estaban dando una paliza en rating, ni nos iba por el piso a nosotros, para nada, ni nos va. Y los ratings son de nivel popular y todo el mundo los puede ver. Bueno, eso me lleva a mi segunda pregunta, Mariana. Definitivamente no manejamos los ratings que manejábamos antes. O sea, tú sabes perfectamente que nosotros... A no ser que estés en un rating. Mariela, en noche a noche con Mariana, había en rating hasta 25, 30 puntos. No, no. Vete y la fea, 45. Y ahora si tienes 10, claro. Ahora si tienes 10, date por bien sentido. Se ha ido mucho la televisión a lo digital. Exacto. Los jóvenes están viendo cosas por internet. Yo creo, no sé, Dios no quiera que a unos 20, 40 años, no sé dónde irá para la televisión. No creo, yo creo que es una gran sobreviviente. Seguirá así, pero habrá mucho, se está desvirtuando, se está como un pulpo. Se está dilatando, digamos, la audiencia. Expandiendo. Dilatando, o sea, un poco para acá, otro poco para acá, otro para acá. Ya no es claro. Y está bien, o sea, acuérdate que ahora hay la triple pantalla. Tú estás viendo televisión, pero también estás viendo el Instagram. Y si tiene la computadora y está en Netflix, está ahí. Y eso es un, claro. Pero ¿sabes qué? Pero más que nada para la juventud. Pero a ver, nosotros tenemos que vivir ese proceso, Mariano. Claro, y adaptarse. Y adaptarte a ese proceso. Yo voy a hacer a Alfonso Espinoza la parándula, caramba, le guste o no le guste. Porque hasta que yo viva va a haber televisión. A ver, a ver, a ver, a ver. Después ya van con la televisión lo que les dé la gana. Pero por ahora me la dejan tranquila, caramba. Pero tú es cierto, yo tuve el último capítulo del Cholito. Exacto. Que me acuerdo que salía en una cama con uno que era así de malo. Y tuvo cuarenta y pico puntos de rating. Imagínate. Ya esas cosas no suceden. No suceden. Pero bueno, está bien. Pero es desleal hablar. A ver, es desleal si eres competencia lanzar rating, sea cierto o falso, a la luz. Yo vengo de una época de Estefania Zahías, de Rocío Dún, de Chino Pérez, que en Paz de Cáncer, que ellos eran muy leales en cuanto a no tocar ejecutivos de otros canales de televisión porque se respetaban, no tocar la sintonía de los programas, le vaya bien o mal. Si te va bien, abusas porque te va bien y si te va mal, te estás burlando de alguien que está trabajando. No, de lo que pasa es también... Te va la gloria. Espérate, el rating es súper cambiable. Y es tan voluble, hermana. O sea que hoy, jaja, te va súper mal. O ya tienes cinco, mañana tienes tres, mañana dos. Y la otra semana, tú estás aquí abajo y usted aquí arriba, jaja, te va súper mal. Entonces, a mí me parece desleal y muy voluble. ¿Cuánto extrañas a tus papás? Ay, no te puedes imaginar. Pero ya como que ya lo manejo con algo de resignación. Ya no es que se cueste dolor, ese vacío. Pero quedaste huérfana de padre y madre de cuántos años. O sea, en realidad ya tenía mi edad, ¿no? Yo pues mi consuelo era pensar en chicos que pierdan a su papá a los seis años, a los diez, a los veinte. Yo ya era una mujer con dos hijos y todo. Pero uno nunca se conforma, no importa que dan, los pierda siempre. Siempre uno cree que van a estar allí. Y uno, claro, y sobre todo porque bien él, si hubiera, ay, si me hubiera quedado más tiempo con ella, hubiera cogido menos contratos. Ay, si me hubiera, por ejemplo, cuando mi mamá falleció esa misma noche, yo me iba a meter en el hospital, en la cama con ella a dormir. Y tuviste un contrato. Y no, no, me acosté en el colchón al lado y yo tenía ganas de dormir en la cama de ella, de abrazarla esa noche. Y no lo hice. Ya, ese si hubiera, a mí no me lo quita nadie. Si hubiera, la hubiera dormido. Porque ya cuando yo me desperté, me desperté con las alarmas de los órganos de ella que estaban fallando. Entonces, ese fue mi despertador. Y nunca más pude volver a hablar con ella, nunca más. Pero, ¿alguna vez dijiste que no querías volver a la farándula porque se lo habías prometido a tu mamá? Pero no la farándula de antes, pues la que te digo que veníamos y una noche, un caiga a quien caiga. Pero hay mucha gente que durante mucho tiempo te criticó por ese tema, pero ¿por qué no lo aclaras? Por eso te digo, o sea, la farándula, yo no volvería y no volvería. O sea, se va la ley de comunicación y a alguien se le ocurrió una maravilla. Pero te parece que hay diferencias, dicen que ahora está peor, ¿no? No, ahora hay una gran diferencia. ¿Por qué? Se miden, porque ahora yo te puedo, hasta por el hecho de que si hay algo que yo creo que daña mi integridad, voy al canal y pido que no lo pongan. Y si lo ponen y se arriesgan, me voy a un lugar, a una oficina donde puedo poner mi reclamo, donde se va a investigar. María, es difícil medir eso. Pero se puede. Sí. Por lo menos hay el reglamento que no existía. Claro, pero la sensibilidad es tan alta que de repente lo que tú crees que no es tan importante es importante. Claro, no quiero decir, hablar de los demás siempre va a generar molestia. ¿Y eso no querías hacer luego que murió tu mamá? No, yo lo que no quería, a ver, hablar siempre, a lo que tal empezó con ya te cuento y beba veneno, a mí a mi mamá le fascinaba. ¡Oh! ¿Pero cuáles eran los chines? ¿Pero qué fue lo que te hizo prometer? Ella me hizo prometer que nunca más iba a hacer un programa como Caiga Quien Caiga, donde se despedazaba y arrastraba a la gente y no se tenía medida ni control de dónde hay el límite de ya hacer un daño realmente profundo, eso de ahí. Pero no que nunca más, o sea, eso quedó muy claro quizás, que a mí la gente entiende lo que quiere, porque lo he explicado 60 mil veces y no terminan de entender. Ah, no, lo de Shakira yo también lo he explicado 60 mil veces. Sí, a mí, no, y mi obra de teatro, hablamos de eso. Sí, eres el córtex. Y estoy haciendo una obra de teatro que se llama... Oye, tú también, tú no querías entrevistar a Juanes, tú no querías entrevistar a Juanes. Y le pregunté si tenía delineador y ese hombre me mandó por un tubo. ¡Sí! Tampoco querías entrevistar a Juanes, oye. Pero lo de Shakira lo he explicado 500 veces. Y no lo entiendes. Que no, que ni sé qué. Es verdad o no, lo de la guitarra. Que estaba fuera de tu radio con la guitarra y no le parastebole. No, mira, mira, es otra versión. No, porque es que yo también en mi obra de teatro toco el tema. Me dice, usted es Mariela. No, ah, no, que Mariela es la de la guitarra que le va a Shakira como puerca fuera. Oye, oye, escúchame, no, 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 mentira, eso sí. Nada que ver, es otra versión, pero ya, ya, acepto también esta. Oye, cuando te dicen Mariela, a mí me dicen Mariela, ¿a ti te molesta? A mí no. A mí tampoco. A mí no. Pero nunca, ojo, la gente cree como en algún momento estuvimos, nunca ni en el mismo horario, pues no pudimos competirse porque no era el mismo horario. No, hay noche a noche, simplemente sí. Pero no era, era horario, no. O sea, ni siquiera tú terminabas y yo empezaba. Cuando tú eres todo lo día, yo era una de las semanas. Y tú eres todo lo día de la semana, o sea, no era, sino que ahí sí empezó ya como el, yo también me bajé y una vez me pusieron, ya, pa, ya, pa. Pero eso fue el Chinito Pérez. El Chinito Pérez. Yo me imagino. Pero no, no, en lo más mínimo había problemas. Somos un estilo parecido. Ya, 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 ya. No lo dijimos, no lo dijimos, si teníamos una ventana. No, no. Un par de veces podemos haber rozado por cosas de farándula, pero yo no creo que nunca fue nada serio. No, no, no. Ni ninguna rivalidad. Y alguna vez si tuvimos algún malentendido, se aclaró. Se aclaró. Te llamé y lo aclaré. Bien aclarado. Sí, yo sé cuál fue, y que ni siquiera fue conmigo, fue por otra persona. Pero, pero sí tenías todo tu derecho, porque por eso que dices tú la susceptibilidad, lo que alguien dice, por esa persona puede ser, pero sí no dije nada malo. Pero uno, tú hieres susceptibilidades y el nivel de lo que me ofende a mí, lo que yo me río capaz a ti te ofende. Claro. Y lo que para ti es un chiste, para mí es una ofensa. Entonces, tiene que ser muy sutil manejar esto con pinzas. Por eso yo digo, no somos moneda de oro. No le vamos a caer los comentarios bien a todo el mundo. Estás contenta con tu nuevo programa. Estoy contenta. Ya para finalizar. Salto en una pata de terminado. Yo. Felicidad. Mira, me encanta que la gente quiera seguir hablando. No, yo sí. Pero por si acaso, ya tenemos una hora. A ver, ¿sabes qué una vez? Hasta Gino Molinari es mi primo bello. Muy bello. Es primo, primo, primo. Claro, primo segundo. Pero en una entrevista, él me dice, me dice, Mariela, ¿por qué me perfume y me arreglo para que me entreviste cinco minutos? Llevamos 40. Claro, es que uno no se da cuenta. Ayer con Polo también, llevamos una hora veinte. Bueno, porque tú eras una buena entrevistadora. Lo haces agradable. Conversadora, nos encanta hablar. Sabes que lo que pasa es que siento que no terminé ningún tema. Siento que todos los temas se quedaron en ascuas. Es que, ¿sabes qué? Se quedaron ahí. ¿Sabes qué? Pumasas en el ambiente. No, no, tú necesitas veinticuatro horas. Es que tú me dices, oye, Mariela, bueno, hablemos de tus ex. ¿Cuánto tiempo tenemos? Claro. ¿Cuántos días hay para hacer esta entrevista? Entonces, Mariela es por capítulos. Con las personas que has discutido en televisión. El tema de Carlos Vera. ¿Con cuántas personas has discutido en televisión? El tema de Mariela. ¿Cuántos programas tengo para poder hablar de este tema? Para finalizar. ¿Cuántos, si hubiera, tienes de Barbarita, que está ahora lejos de ti? Ay, si hubiera. Uy, no, sobre todo lo que mi mamá me dijo. Mariela, cuando era más pequeña, yo estaba, pues, divorciándome. Y estaba que quería salir y brincar y discotequear. Y, por ejemplo, Mariela, no salgas hoy. Quédate con la niña. El tiempo no da marcha atrás. Cada matinee que no fuiste, cada cumpleaños que no estuviste, cada evento que no la llevaste o presentación que te perdiste, no tiene arreglo. Hoy no lo sientes porque eres joven y estás, vive la vida loca. Y estoy yo para atenderla. Que lo mismo, o mejor, todavía decía yo que era mejor que mi mamá, esté con ella que yo. Pero, pero. Pero, pero cuando tú te hagas mayor y ya vayas a ser abuela, vas a dar un retroactivo de la vida de ella y vas a querer que regrese cada uno de esos momentos y es imposible. Y con el jantito. Del coloroso. No, ya es muy tarde. Si hubiera, si hubiera, no, porque si hubiera, y es para todas las mamás jóvenes, si hubiera estado más horas a su lado, si hubiera jugado más a las escondidas con ella, si no me hubiera de una fiesta a un viaje y me hubiera quedado haciendo cualquier cosa. Por eso es miro a la Gaby Paz Niño. Sí, sí. Porque la Gaby de la Paz Niño. Yo, ese es, ese es la forma, yo creo, perfecta de que mañana no haya un si hubiera. No digo que lo que ella hace está bien y lo que yo hice estuvo mal, ojo. Pero, este, yo creo que ella nunca va a poder decir, si yo hubiera compartido un momento. Igual, igual ese se hubiera siempre. Siempre va a quedar porque uno se exige demasiado. Y si no hubiera habido, si no hubiera habido esta entrevista, Mariana, gracias. Mi vida, gracias por venir. No estamos peleadas, por favor, corten el rollo, que no hay peleas. Exacto. Un besito para Mariela TV y para la revista Mariela. Gracias, Mariana. Chao. Chao.